Hola, soy Uriel, terapeuta espiritual y te doy la bienvenida a la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te deparan estos maravillosos horóscopos semanales en la salud, en el amor y en la prosperidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Me gustaría saber de qué parte del mundo me estás viendo, me gustaría saber qué se ha cumplido a partir de que has visto tu horóscopo cada semana. Gracias a todos los que me siguen en mis redes sociales, te invito a que si todavía no lo haces, vayas a mi Instagram, a mi Facebook y me puedas seguir para que veas todo lo que publico a lo largo de esta semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti Aries, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que va a empezar a mejorar en el momento en el que regrese a ti esa creatividad, en el momento en el que regrese esa luz, esa imaginación, esa paz y esa tranquilidad. En ese momento tu salud comenzará a regresar a tu mente, cuerpo y espíritu. En el amor te dice el universo ha llegado el momento de ser participativos, ha llegado el momento de externar, de hablar, de escuchar las opiniones de los demás. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, te dice el universo que es muy importante que participes, que seas una persona que comunique algo en la relación y que también des la oportunidad a que la otra persona pueda hablar, pueda externar lo que siente, lo que piensa o lo que cree. Es muy importante que aprendas a respetar las opiniones de los demás porque esto es lo que te ha llevado al fracaso en relaciones pasadas. Solamente tú quieres tener la razón, solamente tú quieres decidir qué es lo que se hace en la relación y esto no puede seguir así porque entonces volverá a ser un intento de relación fallido. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana en donde va a haber una participación maravillosa en el matrimonio, en donde ustedes se van a dar cuenta que realmente son un equipo y que por eso son matrimonios, son ustedes dos para poder avanzar, para poder lograr sus metas, objetivos que se han planeado como pareja e individualmente. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una gran semana de participar en todos tus ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito espiritual, necesitas ser un poco más participativo, participativa, sal a conocer a las personas, trata de integrarte en algún grupo, esto te ayudará a despejar tu mente, a despejar tus emociones y a volver a adquirir esa paz y tranquilidad que tanto has estado buscando a partir de tu última relación. En la prosperidad te dice el universo que vienen cambios importantes, viene un cambio de 360 grados, para los que están prestando su servicio en alguna institución o alguna empresa viene un cambio muy importante, posiblemente salgas de la empresa pero no con las manos vacías, al contrario, sales porque hay una nueva oportunidad. Para los que tienen algún negocio, esta será una semana de muchos cambios, tienes que empezar a sacar mercancía rezagada, tienes que darle un giro a todo lo que hay en tu lugar, en tu establecimiento, una limpieza a fondo, para que permitas que este cambio purifique toda esa energía de prosperidad y cierres con muy muy buenas ventas para esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 353, tu día de conexión con el universo es el día martes y el color que te ayudará a estar en empatía en tu entorno es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Para ti Tauro vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que estás pasando por una situación muy delicada emocionalmente o físicamente. Para que tú puedas recobrar nuevamente tu salud es importante que hables con el corazón a tu poder superior, que le hagas saber qué es lo que sientes, qué es lo que tienes y algo muy importante, no hagas caso de las personas negativas que se encuentran a tu alrededor, porque esto en lugar de ayudarte a sanar, en lugar de ayudarte a mejorar tu salud física, mental y espiritual, ayudarán a deteriorarla cada día más. Así que es muy importante que te apegues a la naturaleza, trata de ir a algún lugar al aire libre en donde haya mucha vegetación, trates de recostarte, de sentarte, de mirar al cielo, de hacer una petición del corazón, trata de darte un baño en algún lugar en donde haya río o por lo menos remojar tus pies para que esa agua purifique tu mente, cuerpo y espíritu y verás cómo recuperarás nuevamente tu salud física, mental y espiritual. En el amor te dice el universo que en esta nueva relación que apenas comienzas es muy importante que hagas a un lado todas esas cargas de las relaciones pasadas. No es posible que estando en una relación sigas teniendo contacto con la persona del pasado, sigas sacándola a la plática en esta nueva relación. Así que si tú quieres que esta relación realmente funcione como a ti te gustaría o como tú esperas que pase, entonces necesitas cerrar y concluir a la persona del pasado para que ya no la puedas estar trayendo al presente y mucho menos le des vida en un futuro. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde tienes que aprender a dejar todo lo malo que ha pasado en tu relación atrás. Algo que tú has perdonado ya no lo puedes estar sacando nuevamente a flote. Problemas del pasado no los puedes estar trayendo en este momento porque se supone que en su momento le diste una solución y si lo que tú quieres es traer algo del pasado para ponerle punto final, pues entonces háblalo, pon las cartas sobre la mesa con tu pareja y puedan llegar a algún acuerdo. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que de nada te va a servir estar pensando en la persona que ya no está, estar pensando en la persona que ya no te quiso o que no quiso compartir momentos importantes en tu vida. Lo que tienes que hacer es empezarte a conocer, darte cuenta quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. En ese momento el universo se dará cuenta que estás listo o lista para una nueva relación. En tu prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de que te acerques a tu poder superior. Te voy a dar un tip muy sencillo. Vas a comprar una vela o veladora de color blanca, la vas a tomar entre tus manos y vas a hacer tu petición económica o tu petición de prosperidad para que mejoren las ventas en tu negocio, para que puedas tener ese nuevo puesto en tu trabajo, ese nuevo cargo para que puedas ascender, para que puedas encontrar el trabajo que estás buscando. Entonces vas a tomar tu vela, vas a hacer tu petición, la vas a encender y vas a ver cómo vas a empezar a tener grandes resultados. Esta semana te recomiendo que te bañes con hojas de laurel para que puedan abrirse las puertas al trabajo, al éxito y a la prosperidad. A todas las entrevistas que tú vayas, a todas las negociaciones que tú vayas a realizar o a las juntas corporales que en las que vayas a estar, necesitas ir vestido o vestida de color azul claro. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 773, tu día de conexión con el universo es el día miércoles y el color de la empatía en tu entorno es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Para ti Géminis, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que estás en un periodo de renacimiento, estás saliendo de esa enfermedad, estás saliendo de esa mala racha emocional, física y mental que ha tenido tu salud muy, muy descontrolada. Así que no tienes nada de qué preocuparte porque estás saliendo a flote, estás renaciendo y esto ha sido gracias a que te has dado cuenta que no puedes seguir desde la tristeza, no puedes seguir desde la angustia o desde la depresión. Hay vida afuera de donde te encuentras, hay más cosas por hacer y hay una gran, gran oportunidad en tu vida y te has dado cuenta que lo único que tienes que hacer es vivir. Ser feliz y salir adelante día a día. En el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado en esa nueva relación en la cual apenas comienzas porque no es una persona libre o tú no estás libre. Así que ten mucho cuidado en jugar con las emociones de los demás. Recuerda, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. En tu matrimonio de igual manera ten mucho cuidado. En general aquí para las personas que apenas empiecen una relación que ya estén en una relación o que ya estén casados o casadas tengan mucho cuidado con estas relaciones de tres porque nada les va a resultar. Te van a terminar cachando, vas a terminar con tu matrimonio y vas a terminar en esa relación en la cual a ti en el principio o al inicio de la relación te llenaba de mucha paz, de mucho amor y lo estás perdiendo únicamente por una calentura. Así que ten mucho cuidado de cómo te relacionas en el aspecto amoroso. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que no todas las personas son infieles que es lo que a ti te sucedió en la relación pasada. Por eso es que ahora te encuentras soltero o soltera porque te diste cuenta que te estaban poniendo los cuernos como se dice aquí en México. Así que debes de entender que no todas las personas son iguales. Ahorita no estás en un proceso o no estás a tiempo de iniciar una nueva relación. Date un tiempo de descubrirte a ti mismo, a ti misma para que puedas salir adelante. Y te tengo una gran noticia. En tu prosperidad te dice el universo que va a ser una semana de abundancia. En una semana en la que todo se te dará ese préstamo que estás esperando ese pago que estás ansiando o esperando también todo lo que tú necesites económicamente esta será una semana en donde se te van a abrir las puertas de maravilla. Así que evita los conflictos amorosos y enfócate en las cuestiones de la prosperidad. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 733. Tu día de conexión con el universo es el día jueves y el color que ayudará a que seas empático a tu alrededor es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Para ti cáncer, el día de hoy vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que estás floreciendo estás saliendo de toda esa energía negativa de todo ese cansancio físico, mental, espiritual y emocional que venías arrastrando de meses atrás hoy comienzas a florecer comienzas a darte un respiro te has dado cuenta que las cosas van a ir bien y comienzan a ir mejor cada día. Así que en tu salud únicamente trata de tener una mejor alimentación de tener un poco más de descanso y vas a ver cómo tu salud la empezarás a sentir de maravilla en esta semana. En el amor te dice el universo que debes de ir momento a momento en esta nueva relación en la cual apenas comienzas te dice el universo date el tiempo de conocer a la otra persona y que la otra persona también se dé el tiempo de conocerte, no quieras correr eso es lo que te ha pasado en tus relaciones anteriores ¿Qué es lo que sucede? Que tú quieres correr, quieres formalizar quieres que sea algo más fuerte entre ustedes dos y no le das el tiempo necesario para conocer a las personas lo que es una realidad es que nunca terminamos de conocer a nadie pero si por lo menos tenemos una idea de sus gustos, de sus placeres de sus características de a donde le gusta ir o algunas cosas que te pueden ayudar para que tengas una muy bonita relación para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana en donde le des el tiempo necesario a tu pareja trata de aprender a escuchar trata de entender a la persona que vive o que comparte su vida contigo y vas a ver cómo será una semana de mucha comunicación y sobre todo de mucha unión para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo no es momento de iniciar una nueva relación es momento de que te conozcas es momento de que conozcas a más personas de que salgas a más lugares porque desde que terminaste tu relación pasada o tu última relación no has querido salir del mismo entorno en donde te has encontrado todo este tiempo así que date la oportunidad de salir de disfrutar de conocer a muchas más personas y vas a ver cómo cuando tú estés listo o lista el universo se dará cuenta que estás preparada para iniciar o preparado para iniciar una nueva relación en el ámbito amoroso en la prosperidad te dice el universo que tienes una nueva visión todas esas ideas todo eso que tú has pensado hacer para mejorar tu economía hazlo porque esta será una semana de mucha abundancia esta semana en tu trabajo te van a delegar una responsabilidad muy importante trata de armar un equipo con personas que ya has trabajado que sepas cómo trabajan una de ellas te va a dar un poco de problemas pero no hay no hay más allá de algo que se pueda solucionar para los que tienen negocio esta va a ser una semana en donde tienes que mejorar tienes que poner algo nuevo tienes que mover de lugar las cosas para que la energía de la prosperidad pueda fluir y llegue a tu negocio para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que esta será una gran semana para que tú puedas tener trabajo entre miércoles o jueves te estarán llamando a alguna entrevista trata de bañarte con agua de ruda eso ayudará a cortar toda energía negativa y te ayudará a que las puertas del éxito y la prosperidad se abran en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 435 tu día de conexión con el universo es el día lunes y el color que te ayudará a estar en empatía con tu entorno es el color anaranjado intenso para ti Leo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que esta será una gran semana en donde estarás en armonía contigo misma contigo mismo y con el universo es muy importante que saques todas esas energías negativas que no te han dejado avanzar y también muy importante que aprendas a hablar con la verdad esta semana te recomienda el universo que hables que externes lo que nunca te has atrevido a decir esto te ayudará mucho a poderte liberar de todas esas emociones negativas que te han estado enfermando principalmente de congestión te han estado enfermando principalmente de las vías respiratorias alguna gripa algo que tú digas híjole esto como que no es muy normal o no tiene por qué ser es porque no hablas porque no externas y porque no amas como debería de ser así que date la oportunidad de entregarte en el amor date la oportunidad de amar a los que te rodean de hacer las cosas con entusiasmo y sobre todo hablar con la verdad para que tu salud comience a mejorar en el amor te dice el universo que trata de llevar esta nueva relación que apenas comienza de una manera muy amigable que no se vea como que realmente estás muy urgido muy urgida de tener una relación de tener un noviazgo de tener una pareja yo sé que estás muy ansioso que estás muy ansiosa pero trata de llevar las cosas amigablemente para que la otra persona no se sienta como muy atacada o como que estás invadiendo su espacio o sus tiempos para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana en donde puedes retomar nuevamente esa amistad esa amigabilidad con tu compañero o compañera con el cual o con la cual decidiste compartir tu vida esto es algo que se ha ido perdiendo al paso del tiempo porque por las presiones por el estilo de vida tan ajetreado que cada quien ya lleva y lo sumas en tu relación pues da mucho más estrés entonces esta será una semana en donde realmente se vuelvan a reenamorar se vuelvan a conocer y vas a ver como las cosas van a fluir de una mejor manera en tu matrimonio para los que se encuentran solteos o solteras les dice el universo que esta será una gran semana en donde conocerás a muchas personas y posiblemente entre ellas estará el amor indicado así que vuelves a tener una relación no creas que es muy muy poco tiempo lo que ha pasado ya estás listo ya estás lista así que deja que el universo actúe y que te dé lo que te tenga que dar en la prosperidad no hay más que decir más que será una semana de mucha abundancia ya sea que estés trabajando para alguna empresa viene algún ascenso viene alguna liberación de un préstamo algún dinero inesperado como alguna comisión muy importante si tienes algún negocio esta será una semana de muchas ventas será una semana en donde recibirás algún dinero que te han estado debiendo y sobre todo algo muy importante ten cuidado en invertir no es una semana de invertir es una semana de recibir así que ten cuidado con los movimientos que tú realizas en las cuestiones del negocio así que es una semana de recibir más no de invertir en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 899 tu día de conexión con el universo es el día jueves y el color de empatía con tu entorno es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades para ti Virgo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que está sanando tu mente cuerpo y espíritu principalmente en las cuestiones emocionales y se han empezado a disipar esos dolores de cabeza que te han estado causando muchos problemas ese malestar estomacal pero te tengo una noticia en el momento en el que tú decidas ser feliz en el momento en el que tú decidas dejar a las personas que te están dañando o cerrar los círculos con esas personas que más que amor paz y tranquilidad te están causando muchos dolores de cabeza y muchos entripados como se dice aquí en México en el momento en el que tú te decidas a cerrar ese círculo con esas personas tóxicas o negativas tu salud comenzará a mejorar favorablemente en el amor te dice el universo que empiezas a tomar nuevamente el control de tus emociones en esa nueva relación en la cual apenas comienzas ya te diste cuenta que no es bueno dejarse llevar al 100% por lo que estás viviendo en tan poco tiempo si es bueno dejarse llevar al 100% en una relación amorosa pero no en tan poco tiempo como tú lo has hecho tú has estado acostumbrando a tus emociones a que apenas empiezas una relación y bueno ya te quieres casar ya quieres poner herencia bueno ya quieres todo con esa persona y no es así tienes que darte el tiempo de saber cómo va fluyendo la relación así que en esta nueva relación empiezas a tomar el control de esas emociones vas a ir más despacio vas a ir más pues despacio y vas a pensar más las cosas que haces en esa relación para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana en donde tomarás el control nuevamente de la relación en donde empezarás a conocer a la persona con la que estás compartiendo tu vida y sobre todo comenzarás a tomar el control de la relación para volver a salir adelante deja esa tristeza deja ese ánimo si las cosas ya no se pueden solucionar en tu matrimonio termina de la mejor manera si todavía hay algo que se pueda rescatar o todavía hay algo que se pueda perdonar o que puedan continuar con la relación adelante pero si ya no hay nada más que hacer ahí termina tu relación de la mejor manera principalmente para no afectar a los que están a tu entorno que son tus hijos y si no hay hijos pues simplemente cuida tus emociones y cuídate a ti física mental y espiritualmente en la prosperidad te dice el universo que vienen cambios importantes deja que estos cambios se vayan dando viene una salida del trabajo en donde te encuentras pero porque ya tienes algún otro prospecto otro proyecto para los que tienen negocio les dice el universo que de igual manera las cosas empezarán a funcionar favorablemente para ti así que no hay nada de que preocuparse en la cuestión de la economía en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 794 tu día de conexión con el universo es el día lunes y el color de empatía con todo lo que te rodea es el color azul en cualquiera de sus tonalidades para ti Libra vamos a ver que te depara esta semana el universo en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que esta será una semana de que tengas mucha paciencia de que te aprendas a conocer a ti mismo a ti misma en el que te des cuenta que tienes que dejar todas esas energías negativas la pereza necesitas dejar todas esas energías de tristeza de soledad e impulsarte para salir adelante todo lo que llegue a tu mente trata de hacerlo para que puedas ir mejorando el estado de ánimo y con ello mejore tu salud física mental y espiritual en el amor te dice el universo que esta será una gran semana en donde tienes que ser una persona simple una persona que realmente viva y disfrute lo que la vida y el universo le están poniendo enfrente en esta nueva relación en la cual apenas comienza te dice el universo que ha llegado el momento de relajarte de conocer a la persona con la que te encuentras de darle la oportunidad de que te conozca para que la relación vaya tomando fuerza y pueda ser algo maravilloso en tu vida para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana en donde conocerás a tu pareja en donde te volverás a amar te volverás a enamorar de la persona con la que tú decidiste compartir tu vida y vas a ver cómo tu relación amorosa comenzará a mejorar para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una gran semana en donde tienes la oportunidad de ser libre en donde tienes la oportunidad de divertirte sal diviértete conoce a nuevas personas y verás que cuando estés listo o lista el universo se dará cuenta y lo único que hará es ponerte al amor indicado en tu vida en la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de compartir comparte todo lo que tienes comparte todo ese amor toda esa paz toda esa sabiduría comparte los alimentos con quien no los tenga comparte un consejo con quien te lo pida y vas a ver cómo tu prosperidad se empezará a llenar nuevamente y empezará a caminar hacia el éxito para que las puertas que tú toques hacia el trabajo hacia la prosperidad puedan abrirse e ir saliendo adelante poco a poco en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 777 tu día de conexión con el universo es el día lunes y el color que va a ayudarte a empatizar toda esta energía es el color verde en cualquiera de sus tonalidades para ti escorpión vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud que dice el universo que esta será una semana muy intensa de mucha presión de muchas emociones las cuales tienes que empezar a digerir rápidamente para que no se conviertan en una enfermedad te invito a que acudas al médico para que te cheques principalmente las vías urinarias si en tu plan de vida no está tener ahorita algún hijo o incrementar tu familia cuídate mucho porque estás muy propenso muy propensa a que pueda quedar embarazada la persona con la que tú te puedas encontrar o tú puedas quedar embarazada ok en el amor te dice el universo que dejes de ser una persona rebelde dejes de ser una persona posesiva dominante en esta nueva relación en la cual apenas comienzas y tú sigues con estas actitudes lo único que vas a hacer es alejar a la persona con la cual apenas empiezas una relación debes de ser una persona más tolerante y debes de aprender a confiar yo sé que en tu pasado te han lastimado mucho has confiado y te han fallado pero no quiere decir que todas las personas sean iguales lo único que vas a provocar con esto es que esta relación que apenas comienza pues termine de una manera muy mal en pleito entonces debes de controlar un poco tu energía en tu matrimonio te dice el universo que de igual manera tengas mucho cuidado con esa rebeldía con esas faltas de respeto dentro de tu matrimonio tienes que ser un poco más tolerante todos los demás tienen derecho a equivocarse o todos los demás o en este caso tu pareja tiene derecho a externar lo que piensa lo que siente y su opinión dentro de la relación así que bájalo un poquito a tu rebeldía para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo de igual manera deja de estar enojándote por todo deja de estar eh eh repelir pues de estar peleando con todas las personas que te están rodeando porque así no vas a poder avanzar no vas a poder tener una empatía con las personas que te rodean y entonces tu semana va a ser muy cansada porque vas a empezar a tener muchos conflictos con personas que se encuentran a tu alrededor en la prosperidad te dice el universo deja de luchar para tener algo no se lucha para tener algo no te tienes que esforzar lo único que tienes que hacer es hacerlo con amor con dedicación con disciplina y en ese momento vas a ver que todo va a ser más fácil y va a llegar a ti un nuevo trabajo un nuevo ascenso mejorará las cuestiones en tu negocio conseguirás un nuevo trabajo así que deja de luchar porque lo único que estás haciendo es desgastarte porque estás exigiendo no estás pidiendo y dejando que el universo actúe y que te lleguen las cosas en su momento adecuado así que ponte en paz contigo mismo contigo misma trata de hacer oración y meditación y deja que el universo actúe como tenga que actuar en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 875 tu día de conexión con el universo es el día jueves y el color que te ayudará a estar en empatía con los demás es el color blanco para ti Sagitario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que estás pasando por una emoción un tanto de tristeza de melancolía no te encuentras a gusto no te encuentras estable en el lugar en el que estás tienes que hacer algo tú sabes que algo tienes que hacer salir de esa zona de confort salir de ese lugar que te está provocando este malestar emocional te está provocando esta tristeza esta monotonía tienes que hacer algo para que ayudes a tu salud a ir mejorando vas a ver que si tú te das cuenta que tu felicidad es únicamente dar un paso a algo que no te atreves tu salud comenzará a mejorar inmediatamente en el amor te dice el universo que estás experimentando emociones muy raras estás experimentando emociones y sensaciones que antes no habías experimentado o no habías sentido con alguna otra persona esto es algo normal porque estás con una persona totalmente diferente a la que tú has estado acostumbrado o acostumbrada a estar lo único que te dice el universo en esta nueva relación en la cual apenas comienzas es que dejes que las cosas se vayan dando disfruta cuídate sé inteligente y toma las cosas de quien viene para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana de experimentar nuevamente ese amor ese noviazgo esa reconquista para que tu matrimonio vuelva a subir como la espuma para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana de experimentar el tiempo para ti mismo para ti en el cual tú sabes que no estás acostumbrado o acostumbrada a estar solo o sola pero esta será una semana en donde vas a disfrutar esa soledad esa soledad en la cual vas a poder poner tu música comer lo que tú quieras ir a donde tú a donde a ti te guste y vas a ver cómo te va a ser algo placentero y obviamente tus emociones bueno pues van a estar a flor de pie y te estarás encaminando para estar listo o lista para iniciar una nueva relación amorosa en tu prosperidad te dice el universo que va a ser una semana de mucho éxito esta semana te hará crecer en tu trabajo si estás prestando tu servicio para alguna empresa esta será una semana maravillosa porque te van a encargar o te van a encomendar alguna situación en la cual tú la vas a sacar avante ese proyecto maravilloso le va a dar un éxito a tu empresa si tienes un negocio de igual manera todo lo que hagas con amor dedicación y disciplina te dará frutos a lo largo de esta semana y para los que todavía no tienen trabajo te dice el universo no te preocupes porque esta será tu semana de éxito y de prosperidad en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 713 tu día de conexión con el universo es el día martes y el color que te ayudará a tener esta empatía con el entorno y a que salgas adelante de todas estas emociones negativas es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades para ti Capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que para que tú recuperes nuevamente tu salud física mental y espiritual debes dejar que las cosas fluyan no te entrometas en donde no te corresponde no trates de solucionar problemas ajenos trata de estar en paz trata de que la energía en tu hogar en tu trabajo en el lugar donde te encuentres vaya fluyendo por eso es que te has encontrado con esa presión alta con ese malestar en el cuerpo con ese mareo con ese cansancio porque te estás involucrando en cosas que no te corresponden y aparte quieres que las cosas sean como tú digas deja que las cosas vayan fluyendo y vas a ver como tu salud comienza a mejorar a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo estés iniciando una nueva relación estés casado o casada ten mucho cuidado con esos tríos amorosos porque lo único que te van a dejar es sin nada así que ten mucho cuidado no hagas lo que no quieras que te hagan y esta semana vas a descubrir grandes cosas con tu pareja y en tu matrimonio en la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de mucha tensión económica esta será una semana en donde vas a tener como que pagar algunos compromisos te vas a ver un poco presionado o presionada de dinero entonces hay que tener mucho cuidado para ti en esta semana yo te recomiendo que te consigas una veladora o vela de las siete potencias la tomes entre tus manos hagas una petición a tu poder superior para que te ayude a abrir los caminos tanto físicos amorosos como económicos en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 873 tu día de conexión con el universo es el día lunes y el color que te ayudará a estar en empatía en esta semana es el color blanco para ti acuario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que estás en la mejor época de tu vida esta será una semana en donde empezarás a recobrar tu salud dejarás de tener esos malestares de dolor muy intensos que tuviste la semana pasada en la zona de tu cabeza es muy importante que acudas al médico para que te den algún tratamiento para esa migraña para esos dolores que has estado teniendo nada nada de importancia pero si es necesario que acudas a un chequeo general para que tu salud comience a fortalecerse en el amor te dice el universo que viene un florecimiento estás floreciendo te estás dando la oportunidad de amar de dar de que te amen esto para los que apenas inician una nueva relación o para los que se encuentran casados o casadas esta será una semana de florecimiento te vas a dar cuenta que no tienes por qué estar ahí peleando no tienes por qué estar presumiendo lo que no eres únicamente te estás dejando llevar por las emociones de amor de felicidad y tienes que disfrutarlo para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una gran semana en donde todos te voltearán a ver en donde tú sales a la calle y vas a prender mecha vas a parar el tráfico vas a sentirte hermoso hermosa así que disfruta de esta emoción de esta sensación de felicidad de amor de sentirte guapo de sentirte guapa y sal a la vida a disfrutar lo que el universo trae para ti en la prosperidad te dice el universo ten mucho cuidado con el egoísmo ten mucho cuidado con el acaparar todo para ti el ganar ganar si estás en alguna empresa dale la oportunidad a tus compañeros a trabajar en equipo para que todos puedan llevarse ese bono para que todos puedan ganar si tienes un negocio de igual manera no subas muchos tus costos trata de ser justo con lo que estás ofreciendo y no quieras todo para ti porque entonces el universo va a empezar a bloquear toda esa energía de prosperidad que en meses pasados ha estado llegando a tu vida y si actualmente la energía de prosperidad está cerrada es porque te estás volviendo una persona muy ambiciosa y únicamente quieres ganar ganar y no quieres ayudar a los que te rodean o no quieres dar un poquito no quieres soltar o desprenderte un poquito de lo que tienes para los que lo necesitan principalmente personas de tu familia en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 333 tu día de conexión con el universo es el día martes y tu color de empatía con el entorno en el que te rodeas es el color verde en cualquiera de sus tonalidades para ti Pisces vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que estás muy agotado estás muy cansado muy cansada estás empezando a tener ahí padecimientos físicos que no te dejan salir adelante necesitas acudir al médico para que te hagan un chequeo general y bueno te digan qué es lo que está pasando en tu cuerpo tienes yo lo que puedo percibir es que tienes muy alto el colesterol los triglicéridos empiezas a tener problemas de presión arterial entonces si es importante que acudas al médico para que puedas recuperar nuevamente tu salud física mental y espiritual ora y medita alimentate mejor trata de hacer un poco de más ejercicio en el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual apenas comienzas ten mucho cuidado porque lo único que quiere la persona con la que tú empiezas a salir es una aventura en una aventura no hay un compromiso en una aventura es algo fugaz así que ten mucho cuidado cuida tus emociones y si crees que no puedes avanzar más trata de terminar esta relación para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana maravillosa en donde se van a reconocer nuevamente como esposos en donde va a suceder algo hay un evento maravilloso que los va a llevar a vivir una aventura que les va a dar mucho placer mucha felicidad y sobre todo unión nuevamente en el matrimonio en la prosperidad te dice el universo que viene una transformación está saliendo de una energía negativa está saliendo de muchos compromisos económicos trata de no ahorcarte más económicamente trata de ir cubriendo esos compromisos económicos poco a poco para que no te quedes sin nada pero viene una transformación únicamente tienes que tener paciencia háblale a tu poder superior dile que te ayude a salir adelante prende una vela blanca tómala entre tus manos y haz una petición a tu poder superior y vas a ver como esta semana las cosas empiezan a mejorar y hay una mejor apertura en la cuestión económica en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 956 tu día de conexión con el universo es el día jueves y el color de empatía para esta semana es el color rojo en cualquiera de sus tonalidades espero te hayan gustado tus horóscopos semanales te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los videos recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales soy Uriel terapeuta espiritual y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima ¡Gracias!